Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flamenos en, a través y alrededor mío, ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido, de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto de mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente, a mis manos y uso la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia, yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto. Para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte por lo que quiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. Saludos. Y de venencio. Vuestro ser. Como una conciencia de luz que ha elegido nacer al plano tierra con prepósitos sagrados asociados a la polaridad del amor. Vuestro proceso como humanidad requiere la integración conexión y unificación a través de las polaridades. Los procesos en polaridad implican integrarse para liberar los excesos eso quiere decir cada proceso en polaridad lo que invita a cada ser es llegar a la unidad es llegar a la unidad o si lo explicaremos de una manera más clara respirar por ejemplo implica un proceso implica un proceso en polaridad en polaridad inhalar es un extremo exhalar es otro extremo sin embargo no os podéis quedar inhalando eternamente es la suma de ambos procesos lo que ofrenda y proporciona la posibilidad de integrar un proceso que ofrenda la vida cuando inhaláis y exhaláis os encontráis sumando dos polaridades y es precisamente esa suma lo que genera el equilibrio así cada proceso en la existencia misma se expresa nacéis con una polaridad femenina o con una polaridad masculina precisamente porque esa polaridad es la que vuestro ser más requiere trabajar sin embargo como seres humanos tenéis ambas polaridades interna en vuestro ser se expresa un femenino y en vuestro ser se expresa un masculino ese proceso de integrar ambas polaridades por ejemplo es lo que os lleva a la unidad los procesos en resonancia y creación se expresan cuando comprendemos esa unidad de polaridades entonces cuando deseáis una pareja el proceso se lleva a cabo es desde la integración de la polaridad que requiere unificarse porque recordar una polaridad os lleva a crear experiencias y aprendizajes que os permitan reconocer la polaridad opuesta de esa manera de esa manera los seres se completan entonces el proceso se lleva a cabo internamente el proceso asociado a la pareja inicia desde una observación con los progenitores cuando vosotros reconocéis a vuestros progenitores cuando recordáis el propósito sagrado por el cual los escogisteis cuando podéis observar a esos seres como maestros y cuando observáis aquello que os confronta que os cuesta que os duele que os lleva a conectar con emociones justo en ese momento es que el proceso de unificación de la polaridad femenina y masculina inicia su integración sin embargo unificar las polaridades del ser humano implican mirar también a un nivel aún más profundo un nivel en el que es menester observar y estudiar los procesos a nivel de los linajes la integración de las polaridades femenina y masculina implican entonces observar la información de los abuelos tanto maternos como paternos cuando vosotros la conocéis esa información tenéis un abanico de claridades y podéis establecer tareas que os que os permiten trascender información guardada en vuestro ADN y esto es muy importante que lo tengáis presente porque ese diseño perfecto de creación y manifestación nos permite adentraros en vuestro ser para que conozcáis la historia y al conocer y reconocer esa historia se abre la oportunidad de trascender una información sin tener que repetirla en ocasiones los seres viven experiencias similares a las del linaje y eso ocurre porque se genera una codificación que lleva a los seres a repetir historias y esa repetición de historias si no se observa y no se trasciende se continúa perpetuando en el tiempo es por eso en familias se observan enfermedades a repetición generación tras generación experiencias a repetición generación tras generación esas repeticiones corresponden a procesos estancados en el pasado que no han sido liberados entonces se transfiere ese linaje para que las generaciones que llegan puedan trascender y limpiar esa historia sin embargo es menester integrar niveles de conciencia y claridad para poder establecer esos estados de sanación conscientes y para poder llevar a cabo esas sanaciones conscientes es menester reconocer el linaje entonces lo primero que necesitáis realizar es conocer la historia asociada a eso que deseáis trascender y transformar en esta ocasión hablamos de la pareja entonces observar reconocer preguntar informar acerca de las parejas tanto a nivel materno como a nivel paterno cuál es el patrón que se expresa desde vuestro linaje qué experiencias se han vivido qué experiencias se han expresado porque cuando reconocéis ese nivel ya tenéis el 50% de la información y esa información se sana a través de la modificación y la descodificación en el ADN a través de decretos y rituales en realidad es un proceso sencillo porque es una información heredada entonces puede descodificarse fácilmente observar la relación de esos masculinos con los femeninos y observar esa relación de esos femeninos con los masculinos cómo se expresan las relaciones e identificado también si esas expresiones a nivel de pareja que habéis tenido como espejo o sagrada o usted sagrada porque ahí es donde inicia nuestro proceso de sanación interna a un nivel más profundo cuando esas relaciones son identificadas desde la negatividad y el disgusto hay una expresión que os invita a reconocer por qué se expresan esos disgustos que sensibilizan vosotros que os genera malestar porque esos malestares que se despiertan a través del espejo que esas relaciones expresan precisamente es la información que se encuentra en un nivel muy inconsciente en nuestra memoria subconsciente y supraconsciente de existencias anteriores que dejaron huellas y dolor a ese nivel entonces es menester trascender esos dolores y emociones esos sentires y pensares que se expresan a través de eso que observáis para que de esa manera os desensibilicéis y podáis generar una conexión real frente a lo que deseáis también es menester reconocer las relaciones afectivas las relaciones de pareja y amistad que se han expresado a lo largo de vuestra existencia como se expresaron esos compartidos como os relacionasteis y como os relacionáis en este tiempo con los seres que tenéis a vuestro alrededor trabajar la pareja es uno de los retos más profundos de la experiencia humana precisamente porque trabajar la pareja trabajar las relaciones en sí mismas implica niveles muy elevados de amor propio autoestima autovalidación y fidelidad al propio ser hay una estructura en el inconsciente colectivo que se forjó desde el tiempo antiguo donde inculcaron a los seres que para poder relacionarse era menester anularse y ese anularse implicaba no escuchar su propio ser y el anularse implicaba soportar aguantar el mayor número de situaciones posibles para que una relación perdure sin embargo debéis comprender que este concepto es un concepto forjado desde el miedo desde el vacío y el dolor desde la necesidad de afecto y amor realmente para poder forjar una relación en amor es menester establecer límites saludables y premisas que os permitan siempre ser fiel a vuestro ser porque porque cuando sois fiel a vosotros mismos vuestra energía se expande y propiciáis un aprendizaje para vosotros y un aprendizaje para los seres que os rodean naturalmente en ocasiones el establecimiento el establecimiento de límites el establecimiento de la fidelidad propia genera movimientos que en vuestro plano se denominan caos sin embargo ese conflicto es sano porque es la oportunidad de que cada ser se impulse a sí mismo y se desestructuren conceptos informaciones y energías contenidas del pasado realmente establecer una relación en amor implica un profundo trabajo interno una profunda humildad y un asumiros en el propio poder para salir de estados de víctima y renunciar a estados de manipulación cuando una energía en pareja se establece desde la luz cada ser comprende que aquello que no acepta que le cuesta que le genera algún nivel de movimiento emocional en desequilibrio representa una sanación un aprendizaje y una maestría por trascender e integrar naturalmente realizar ese proceso implica un elevado nivel de amor para teneros paciencia y un gran nivel de humildad para que el ego se disponga de una manera diferente y se establezca un nivel de conexión en sanación entonces como podéis observar un proceso en pareja es un proceso de contundencia es un proceso de humildad y de auto observación relacionarse no implica permanecer eternamente con el otro relacionarse implica un nivel profundo de respeto donde cada ser renuncia a desear cambiar y transformar al otro y donde cada ser se compromete a transformarse a sí mismo amar implica libertad y esa libertad os lleva a comprender que no es vuestra responsabilidad transformar a otro ser y al mismo tiempo no es vuestro deber acompañar a otro ser cada ser debe asumirse a sí mismo porque ese amor implica permitir que cada ser viva y experimente como mejor sea la oportunidad para sanar y avanzar desde la mente y desde el ego creéis que hay un derrotero o una manera de relacionarse sin embargo un plan divino es tan profundo que desde la mente y la razón no se alcanza a dimensionar la profundidad del comportamiento de cada ser desde el ego creéis en ocasiones que tenéis la información correcta frente a determinada situación sin embargo recordad todo es perfecto en el universo no hay situaciones correctas o incorrectas simplemente hay situaciones cada situación cada experiencia y cada vivencia trae consigo un aprendizaje cada elección trae una bendición precisamente porque cada acto trae consigo una consecuencia y esa consecuencia muestra si se expresa una coherencia o una incoherencia el proceso de coherencia manifiesta dharma y abundancia y los procesos de incoherencia expresan un karma recordad que el karma no es un castigo es simplemente la repetición de una experiencia para poderla trascender entonces una acción incoherente también es una bendición porque invita al ser que la llevó a cabo a razonar a meditar a observarse y transformarse consciente o inconscientemente porque recordad el diseño de aprendizaje en vuestro plano tierra es perfecto y esa prueba de inconsciencia también entonces si vosotros observáis un ser en inconsciencia o si vosotros mismos os encontráis en inconsciencia de todas maneras vais a aprender ese ser va a aprender sois seres en constante evolución cada segundo que pasa cada segundo que transcurre en la experiencia hace que os transforméis por muy sutil que parezca la suma de esas transformaciones representan un gran cambio entonces os recomendamos realizar el siguiente ejercicio traer a vuestra mente consciente las parejas con las que habéis compartido y escribid que rechazáis de esas relaciones que recrimináis que culpáis al otro de que os culpáis de que os arrepentid y de que os avergonzáis escribid y reconoced como esas experiencias cuando se observan a un nivel más profundo os llevan a una expansión a un autorreconocimiento para reescribir historias para transformar arquetipos para alinear en luz y amor caminos así es como se trabaja la pareja recordar que proyectamos nuestro estado interno eso es lo que expresa cada ser entonces cuando vuestro ser reconoce la pareja que proyectó comprende que esa pareja es el reflejo de un estado interno y ese espejo os permite reconocer todo lo hermoso y maravilloso que ya es en vosotros y todo aquello que también es hermoso pero ¿qué es menester transformar? afianzar la pareja implica trabajar el amor como un estado la mente cree que el amor es un sentimiento sin embargo no es así es un estado energético y poder conectar con ese nivel recordar implica fidelidad a sí mismo cuando vosotros os escucháis vuestro ser se convierte en maestro porque ofrendáis la oportunidad a cada ser de observarse en las reacciones es menester trabajar en la liberación de arquetipos y esquemas como la complacencia precisamente porque la complacencia conecta directamente con niveles profundos de interferencia hacia vuestro propio ser y los demás y esos niveles de interferencia conectan con la escasez entonces observad que se vuelve un círculo de nunca acabar la complacencia busca llenar el vacío del otro para sostener y mantener un estado armónico en una relación sin embargo no se genera armonía porque si bien el ser complacido se encuentra tranquilo el ser complaciente genera vacío imitación y descontento entonces lo que la complacencia genera es una fachada que en el tiempo se convierte en una bomba de tiempo donde el ser complaciente se satura y finalmente está ya no es amoroso consigo mismo llegar a esos niveles es menester para este tiempo de vida transformar esas estructuras y aprender a relacionaros desde el amor desde la fidelidad desde el daros la libertad para compartir desde la fluidez y el daros la libertad también de establecer distancias cuando eso que expresa el otro ser no se alinea con los propósitos de amor el plan divino y el proyecto sagrado personal ofrendamos frecuencias sanadoras a nivel de vuestro corazón para integrar y fortalecer la armonía el amor propio la apertura y la libertad soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores corresponde a la integración de las polaridades para conectar la pareja cósmica el alma gemela mi nombre en vuestro plano san dal fon dejo una vibración en vosotros en frecuencia verde limón y en frecuencia rosa sanando y elevando la vibración a nivel de vuestro linaje vuestro ADN vuestro plan divino vuestros registros improntando la sanación a nivel emocional y mental y activando niveles sagrados de reconciliación en vuestro ser ahora es mi estés retirar así debe ser esos mantender si no 4 ает l vot no o con que Integration 2 они apare